El escándalo, escándalo que suspenden orden de arresto en contra de Patti Chapoy, de Pedro Sola, de Daniel Bisoño. Empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho. Había una orden de aprehensión para Patti Chapoy. Quiero que todo mundo sepa que estoy metiendo la pata. La conductora principal del programa de televisión Ventaneando, Patti Chapoy, se encuentra del otro lado de la moneda, debido que hace unos días se le giró una orden de aprehensión en su contra. Al igual que Daniel Bisoño fue notificado de la misma situación y cuáles fueron los motivos hasta el momento se desconocen, solo informó que ella interpuso un amparo para no ser llevada a las instalaciones por 36 horas. Se logró la suspensión, pero sí hubo orden, se suspendió, no quiere decir que se ampararon. Sin embargo fue durante la transmisión de este 17 de marzo, que la conductora no asistió al programa que presenta con normalidad. Si bien se desconoce la razón de su ausencia, el también presentador Daniel Bisoño, se pronunció al respecto y se rió sobre los señalamientos en su contra. Estas fueron las palabras que Daniel dijo, han surgido muchos rumores en relación a nosotros, público querido, tenemos toda la información para que se quede con nosotros en Ventaneando y hablaremos de ello con todo gusto. Al iniciar la transmisión este viernes, los conductores Linet Puente, Ricardo Manjarres, Rosario Murrieta y Daniel Bisoño se rieron con que a falta de noticias del espectáculo, ellos tenían que ser el espectáculo, pues en esa ocasión no tenían una nota principal ya que Patti Chapoy, Daniel y Ricardo eran los principales. Además se rieron con respecto a la ausencia de Pedrito Sola, quien pese a que presuntamente no tiene una orden en su contra, y que tampoco asistió el programa, eso desató rumores entre los internautas, sobre si en realidad la mayoría de los conductores deberían de estar, o están en proceso de ir a las instalaciones de las autoridades. Según lo dicho por Daniel Bisoño, los rumores sobre la supuesta orden judicial en su contra, todas son falsas, y pidió a los espectadores que no creyeran todo lo que leen sobre él, o sus compañeros en las redes sociales. En dicho programa, los presentadores no tuvieron tiempo suficiente para explicar lo que estaba sucediendo con ellos, pero Rosario Murrieta mencionó que Patti estaría presente en el siguiente programa y que podrían hablar sobre el tema en ese momento. También mencionaron que hablarían sobre los presuntos señalamientos al amparo que interpuso Patti Chapoy para evitar que se la llevaran, aunque no pudieron hacerlo en ese instante. Al final de la transmisión, Daniel Bisoño concluyó diciendo que están siendo tendencia en todas partes, pero que la gente no debería creer todo lo que lee, ya que a menudo se publican cosas sin saber realmente de qué se trata. Ante esta noticia, la comunicadora no se ha pronunciado en sus redes sociales, se espera que lo haga a través de la emisión de su programa de televisión. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!